Estamos todos muy conmocionados con la muerte de Roberto. Él fue el rector normalizador, el rector organizador, además de la universidad. Fue además para todos nosotros un ejemplo y nos marcó el rumbo a seguir en muchos aspectos. Un gran luchador, un hombre muy vital y muy joven, siempre con ideas y siempre con nuevos planes, siempre apostando realmente a cosas muy novedosas para la universidad. Veníamos de una pequeña sede, como era nuestra Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a la que apreciábamos mucho porque somos docentes que hemos estado más de 20 años trabajando en esa sede. Pero bueno, la nueva Universidad de Tierra del Fuego, con Roberto Domecq como organizador, nos cambió totalmente el panorama, nos abrimos no solo hacia nuevas carreras y a nueva oferta académica, sino que nos abrimos hacia una mucho mayor vinculación con el territorio, que era su gran propuesta para esta universidad, una universidad que apostara a la construcción social del territorio. Él lo decía muchas veces y es porque estaba convencido. Así que bueno, nos ha dejado sobre todo esa visión que hemos compartido con él, porque en nuestro plan estratégico 2026 que estamos desarrollando, esas líneas que estableció la gestión anterior las estamos respetando, por supuesto con nuestra propia impronta y agregando otras cosas, pero hemos retomado esas líneas de la visión anterior y las hemos hecho nuestras. En este sentido se ha declarado días de azueto. Bueno, coméntenos cómo se estaría organizando los próximos días de la universidad. Sí, hemos declarado tres días de duelo sin cese de actividades administrativas y un día de azueto con cese de actividades administrativas y académicas, desde las 13 de hoy hasta las 13 de mañana, porque a las 17 horas vamos a hacer un pequeño acto, un homenaje, pero muy emotivo, digamos, entre los que lo recordamos, muy propio. Después, más adelante se hará lo que corresponde. Hoy todavía es todo muy pronto, porque fue muy de golpe para todos la noticia. Y, bueno, el velorio de él es en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, a las 18 horas.